Hola, ¿qué tal? Soy Jenny. Amigas, sean bienvenidísimas a este nuevo vlog. Por fin vlog, chicas. Hace mucho... Siento que hace mucho que no he grabado vlog. No sé, chequense en los últimos videos, pero han sido más como de plática, de chisme, de howls y cosas así. Entonces, hoy estamos grabando un nuevo vlog, amigas. Si no se saben, en la notición nueva, chicas, de todo lo que ha pasado y lo que va a pasar en My Life, chicas, todo el cambio que se viene, chequen el video anterior, que en ese video les platiqué todo, todo, todo a detalle de lo que va a pasar. Les digo, por si no saben, pues pronto vamos a tener una mudanza. Entonces, en este video, chicas, quiero ir arreglando las cosas, ir preparándolas. No exactamente empacar, porque todavía no vamos a empacar, pero si quiero ir como que preparando lo que nos vamos a llevar. Miren, dicen que los cambios son buenos. Estuve leyendo sus comentarios del último video y muchas me decían que los cambios son buenos, que, o sea, positivos y todo eso. Las voy a poner aquí en el aro de luz porque como que me desacostumbré un poquito a traer el celular y me estoy cansando de la mano. Ay, amigas, en lo que les he hecho el chismecito. Yo la otra vez leí, no sé si sea verdad, a mí siento que sí me ha funcionado un poquito, pero la otra vez leí que cuando tenías como tu cuarto en desorden o tu closet, tu cocina de trastes y todo eso, que era muy bueno acomodarlo todo desde cero, o sea, de verdad, a profundidad. Y mientras ibas acomodando todo, mientras ibas ordenando todo, que fueras como también tratando de ir purificando tu mente, tus pensamientos. Sí, chicas, que de alguna manera el acomodar algo que tenías muy en desorden te ayudaba también en tus pensamientos, que fueras como tú diciéndote a ti misma que estás ordenando tus ideas, que estás ordenando tu mente también al mismo tiempo que estás ordenando, por ejemplo, tu closet. Y les digo, yo leí eso y como que me lo creí, amigas, dije, ok, me va a funcionar. Y es algo que he hecho, chicas, desde que lo leí hace mucho tiempo. Siempre que ordeno mis closets es lo que hago. Les digo, eso que hago del closet es algo muy bonito y quiero hacerlo ahora con el cambio de casa. Y lo quiero hacer, pues, con todo, chicas. Básicamente con todo. No quiero llevarme absolutamente nada innecesario, nada viejito, nada que no use, nada roto, nada descompuesto, nada de eso. Todo lo voy a dejar atrás para empezar todo súper padre. Entonces, ahorita, chicas, lo que es la planta de aquí arriba está palperringo. No me juzguen, por favor, pero les digo que traía todo este rollo de que andaba como que así, toda loca de mis ideas. Y, pues, la planta de arriba está un poquito tirada. Mientras voy recogiendo, voy a ir sacando todo, ¿ok? Primero voy a empezar con lo que es la ropa porque no me quiero llevar nada que no usemos o que ya no nos quede. Tengo muchos pares de calcetines que ya no tienen par, así que esos también los quiero dejar. Y, pues, eso es lo que voy a estar haciendo, depurando todo, chicas. Todo, todo, todo. En el cuarto de los niños también voy a sacar todo lo que es ropa, zapatos que ya no les quedan, juguetes que ya no usan o que están rotos, que ya no tienen piezas, todo eso. Y luego también abajo, chicas, en lo que son las gavetitas que están abajo de las escaleras. Ahí tengo los trastes. También voy a dejar todo lo que ya no sirve porque tengo muchísimos tapas que ya no tienen el topper o, no sé, lo que sea que tapaban. Pero también las voy a dejar aquí las tapas, chicas. No sé, platos rotos, vasos rotos. También abajito de las escaleras del otro lado de las puertitas. Tengo muchos juguetes de los niños que usan ahí abajo. Voy a ver que ya no usan para dejarlo aquí también. Al lado del baño de abajo, no sé si se acuerdan, pero hay como que un compartimiento donde habían como tablitas. Ahí también tengo muchas cosas acumuladas que, la neta, no tengo ni idea de que sea todo lo que está ahí, pero ahí también voy a depurar todo. ¿Y qué más? Pues creo que ya sería todo, chicas. Pero sí, nos espera un largo día para sacar todo eso. Y pues sí, vamos a estar haciendo esto en este video. Voy a empezar con mi cuarto, con el closet. Y luego ya después me voy a ir yendo así. Les digo que también voy a limpiar, así que voy a limpiar aquí. Y luego nos vamos con el cuarto de los niños, con lo que es su ropa, zapatos y juguetes. Muy bien, amigas. Pues voy a empezar con la parte que es mía. La parte... Bueno, ahí está todo revuelto, chicas. Antes sí tenía todo aquí, pero allá también veo cositas mías. Entonces, lo de Luis yo no voy a sacar nada porque pues yo no sé qué quiera dejar él o si se lo quiere llevar todo. No tengo idea, pero voy a empezar con la parte mía, chicas. Voy a sacar todo lo que no uso. Ustedes saben que estas cosas que llego a sacar se las doy a mi mamá para que ella las venda. Tenemos esta chamarra. Esta sí me gusta mucho. Es para el frío. Ahorita no hace frío, pero cuando haga me la voy a poner evidentemente que sí. Entonces, esta la dejamos. Después tenemos este suetercito que amo, me encanta. También me lo pongo mucho, así que se queda. Después tenemos este suetercito que también me gusta mucho, así que también se queda. Miren, después tenemos esta camisa que de hecho tiene poquita o que... Pues que está aquí en mi closet, chicas. Se las enseñé hace poquito en un haul. No me la he puesto, pero siento que sí me la voy a llegar a poner. O sea, me gustaría ponérmela como encima de un outfit. Pues si no me la he puesto, está nueva, pero siento que sí la voy a usar en algún momento. Siempre digo eso de las otras prendas que les voy a enseñar ahorita y nunca me las puse, amigas. Después tenemos esta chaquetita que también me gusta mucho, chicas. Aunque sinceramente no la uso mucho. O sea, me la he puesto más que nada como en fiestas. Pero está muy bonita y siento que sí la voy a llegar a usar otra vez en el próximo invierno. Así que la voy a dejar. Después tenemos este vestido, amigas. Este se me hace que lo voy a sacar porque sí que me iban a quedar mejor los vestidos largos. O sea, las faldas tipo que son largas. Pero siento que por mi estatura no me quedan muy bien. Siento que me hacen ver más chaparritas, chicas. Entonces, lo que son faldas largas, las he omitido de mi closet. Ya no he pedido prendas así. Al menos que tengan abertura en una pierna, ahí sí me gustan porque pues luce la pierna y me veo pues más alta, no sé. En mi mente me veo así. Así que este vestido largo lo voy a dejar. Después tenemos, este es como un suetercito, pero son de estos que nada más se ponen así encima. No se abrochan con nada. O sea, es como tipo abriguito. Y sí me gusta, así que lo voy a estar dejando, chicas, porque también lo uso mucho. Después tenemos este vestido, amigas. Está colgado al revés. Entonces, este vestido sí lo llegué a usar hace tiempo, pero lo que no me gusta es que tiene un escote bastante pronunciado y no me hace soporte. Entonces, yo normalmente cuando uso algo con escote, busco que también me apriete para no tener que usar brasier. Pero este no me hace nada de soporte, así que me lo tengo que poner con brasier y se ve feo por los tirantes del bra. Entonces, no me lo voy a llevar, chicas, porque sinceramente hace mucho que no me lo pongo. Después tenemos este vestido que está chulo, amigas. Está divino, súper precioso, pero jamás me lo pongo, chicas. Nunca me lo he puesto. También lo dejé pensando en que me serviría para alguna fiestecita o algo así, pero en fiestas me llevo otras cosas. Entonces, no me lo voy a llevar. Después tenemos este vestido, también está colgado al revés, chicas. Este sí lo uso, este sí me gusta, así que este también lo voy a dejar. Después tenemos este vestido, chicas, como que los vestidos pegados ya no los he usado tanto, así que también lo voy a dejar. Este, pues lo mismo, chicas, es vestido pegadito. Y aparte, este nada más me lo puse una vez, chicas, porque me queda muy exageradamente rabón. O sea, pero de verdad, algo exagerado. Y miren que a mí me gustan las cosas raboncitas, pero este está raboncito de más, chicas. Este se me sube bastante. Entonces, no, este es para alguien más chaparrita, yo creo. O delgadita que se le pueda estirar más para abajo, pero no me queda. Después tenemos este vestido, chicas, que es basicón, negro. Este sí me gusta mucho. Lo voy a dejar por si lo ocupo en algún outfit, porque sí me gusta mucho cómo me queda. Así que lo dejo. Después tenemos este, amigas, que este es un traje completo. No es falda, es short. Aquí en medio tiene un cierre, amigas. Pero nunca me lo he puesto, nunca, nunca me lo he puesto. Vean, se abre así con cierrecito. Entonces, sinceramente tampoco me veo poniéndomelo. No sé, no me gustó cómo me quedó. Pero pues está muy lindo, así que ojalá y pueda servirle a alguien que sí le guste cómo le queda. Pues tenemos este, chicas. Este lo usé mucho cuando estaba embarazada de Pau. No sé si lo recuerden porque es un vestido que tiene textura. Miran. Pero ya está muy viejito. Siento que ya se ve... O sea, no se ve completamente viejito. Todavía da el gatazo, pero yo lo tengo desde hace muchos años, chicas. Y ya, pues, ya hay que darle paso a cositas nuevas, chicas. Pues tenemos este, chicas. Ah, este lo pedí por... Este vestido lo pedí para recrear un outfit de Maddie. Pero no es algo que yo me vea usando, amigas. Así, pues, normalmente. Pero pues yo casi nunca salgo de fiesta, de antro y esas cosas. Y siento que este vestido es muy así, muy de antro. Tiene aquí como que una abertura arriba. Todo esto lo tiene así como que corrugadito. Y también tiene unas mangas así como si fueran tipo guantes. Está muy lindo, pero les digo, no es algo que yo vaya a usar. Después tenemos este vestido que me gusta bastante, amigas. Pero les voy a decir por qué no me lo pongo. Las veces que me lo llegué a poner, chicas, me ensuciaba súper rápido. Con los niños, más que nada, bueno, con Pau, chicas. Y me veía súper mal. O sea, ahí toda manchada, sucia. Entonces, no, amigas. Yo ya prendí que blanco... Por lo menos una prenda así de blanca y grande, ¿no? Por ejemplo, puede ser un topcito o así. Pero este que me llega como hasta acá. Y sobre todo de aquí, de esta parte, es donde me ensucia Pau cuando la cargo. Pues no, amigas. Entonces, lo voy a sacar. Amigas, hace rato se me apagó el celular. No me he dado cuenta que no tenía fila. Pero, pues, así más o menos va quedando la cosa. Yo sé que se ve como todo sin orden, chicas. Pero mi orden, bueno, el orden más bien está en mi cabeza. Porque yo sé más o menos cómo está todo aquí. Pero sí, se me apagó el celular. Ya no puede seguirles grabando. Pero miren, todo esto es lo que saqué de mi ropa. Ya también limpié todo lo que son los cajones. Están sucios. Obviamente, todo esto lo vamos a limpiar y lo vamos a poner bonito cuando nos vayamos, chicas. Vamos a entregar la casa al 100. También, pero sí, este, todo lo que estaba aquí en los cajones ya lo saqué también, chicas. Es esto lo que saqué. Esto de por allá son lo que les digo que eran como calcitas impares, cosas que no me pongo. Aquí es ropa de Luis, chicas. Si ven como hay por ahí cositas, por ejemplo, los cables y eso. Es porque también estuve limpiando aquí todo el mugreo que teníamos. Pero sí, o sea, todo lo que es el clóset ya está. Todo lo que ven ahí sirve, chicas. O sea, todo eso son como bolsitas. Bueno, esas bolsitas sí hay unas ahí que ya no quiero, que también las voy a sacar. Todo esto son cobijas y sábanas que sí ocupo. Esos son los cajoncitos de ropa de Pau, chicas, que también voy a estar viendo a ver qué saco. Pero nada más son estos cuatro. Esto que está acá sí sirve todo, chicas. Ya lo había limpiado anteriormente. Y lo de allá, pues, también. Eso lo había limpiado hace poquito, así que también sirve todo. Estas maletas están vacías, así que las vamos a ocupar para empacar después. Esa bolsa que está allá de ropa también, chicas. También sirve, amigas. También lo limpié hace poquito. Pues creo que ya, o sea, ya estaría aquí. Entonces me voy a pasar a la siguiente etapa de depuración, que sería el cuarto de los niños. Pero antes de irme para allá, pues voy a limpiar mi cuarto. Que miren, hay bastante mugrero. Bueno, todo eso es ropa limpia, chicas. También voy a ver a ver qué de ahí vamos a sacar. Pero según yo, toda esa ropa sí la usamos porque, pues, es ropa limpia, amigas. Es ropa que acabamos de lavar y que estaba sucia porque obviamente no la ponemos. Voy a recoger aquí, chicas. Y ahorita vamos para allá para el siguiente cuarto. ¡Suscríbete! 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 La terminé de acomodar y, pues, me dormí. Entonces, ya no seguí grabando. Pero saqué un buen de ropa, chicas. Saqué un buen de ropa mía, más que nada. Es que, como les había comentado, yo ya... Todos llenos de chile. Como les había comentado, yo ya había hecho como limpieza de ropa. Ya había sacado hace poquito lo que no usábamos ya. Por eso es que no saqué nada de las cajas que están ahí arriba de mi clóset. Porque eso ya es todo puras cosas que usamos. Y aquí de la ropa de los niños, chicas, ayer que estaba acomodando la ropa limpia, aproveché para también darle una repasadita a la ropa de los niños para ver si tenía que sacar algo. Pero no saqué casi nada, chicas, porque, les digo, ya había hecho esta limpieza de ropa hace poquito. Entonces, de los niños no saqué casi nada, por eso no les grabé. Y lo único que sí saqué, que saqué hace ratito, de hecho, se los acabo de grabar ahorita un clip chiquitito, fueron los suéteres de la escuela. Vean, aquí están. Estos no me los voy a llevar, obviamente, chicas. Me imagino que los uniformes de allá son diferentes. Entonces, no me los voy a llevar. Voy a venderlos. Voy a tratar de venderlos antes de irnos para que, pues, les sirva a algún niño de la escuela en la que está Ana Alex y Allison. Y, pues, nada más saqué, chicas. Pues, realmente nada más saqué son los uniformes. Pero de mi ropa saqué bastante, amigas, es bastante. De hecho, tengo ya una bolsa llena de esas de las de tela. Y casi se llenó con pura ropa mía porque en eso sí hace mucho que no hacía limpieza, amigas, en ropa mía. Y ustedes saben que últimamente me llega mucha ropa por la colaboración que tengo con Chiquín. Y, pues, hay muchas prendas que de repente pido que no me quedan. Pues, obviamente, esas no me las puedo medir yo en tienda antes de comprarlas. Y las pido más que nada en base a los comentarios que tienen las prendas. Pero muchas veces no me quedan. O me quedan muy grandes o me quedan muy pequeñas. Entonces, hay también muchos pantalones que hace mucho tiempo no me pongo, chicas. Entonces, ¿para qué los tengo ahí? También voy a sacar ahorita zapatos, chicas, porque tengo muchos zapatos que ya no me pongo. También voy a sacar zapatos de los niños que ya no les quedan. Y, pues, los juguetes, chicas. De juguetes, sinceramente, no creo sacar nada servible. Yo creo que ya todos son puros juguetes sin piezas, chicas. Juguetes rotos. Pero también me los quiero dejar ya para... Eso sí los voy a tirar ya a la basura, chicas. Les digo, no creo que funcionen para ni donar, chicas, ni donarlos, porque están muy feitos. Entonces, pues, sí. Eso es lo que hemos avanzado. La verdad, me está dando mucha hueva hacerlo, chicas. Y ayer estaba bien motivada, según yo. Dije, ahora acabo todo, chicas. Ahora acabo todo. Y ayer nada más hice la ropa de aquel clóset y ya no hice nada más, amigas. Pero, bueno, ahorita voy a adelantarle al cuarto de los niños. Les digo que de ropa ya no hay nada, pero voy a sacar algunos zapatos y, pues, los juguetes que ya no sirven. Les digo que de ropa ya no hay nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este... Gracias por ver el video. 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 Gracias.